la iglesia de álamos es el templo parroquial de la inmaculada concepción y construida en tres etapas en la primera era de adobe con techo de paja en la segunda de ladrillo adobe y techo de vigas y la actual construido con piedra en 1786 por fray antonio de los reyes la iglesia es reconocida por la riqueza en sus ornamentos y paramentos entre los que destacan los candelabros de plata los cálices de oro la iglesia es el templo parroquial de la iglesia es el templo parroquial de la iglesia